Autoridades de la Ciudad de México usaron una planadora para destruir, este martes, más de 500 armas intercambiadas por dinero en el marco del programa Si al Desarme, Si a la Paz. Del 21 de enero de 2019 a la fecha se han recolectado 4.562 armas en el marco de esta campaña de desarme en la CDMX. Entre las armas que han sido intercambiadas por dinero y destruidas a lo largo de este año se cuentan. 3.563 armas cortas. 736 armas largas. 263 granadas. Más de 900.000 cartuchos útiles. 6 cartuchos de dinamita. En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, destacó que la destrucción de armas en el campo militar número 1 era un acto simbólico. Nada más simbólico en nuestra estrategia de paz que destruir armas en una instalación militar. Gracias al srío. Arroba Luis guión bajo C guión bajo Sandoval y Alcral. Morfín por el apoyo a Almohadillas y al desarme, Si a la Paz, encabezado por arroba Rosa y Cela guión bajo. Se han destruido en promedio 10 armas y 3.000 cartuchos diarios. Y adiós.